Es importante para las fechas que sobrevienen, esto es Navidad, fechas asociadas a la prima, bonificaciones, vacaciones, donde nuestros trabajadores reciben ese tipo de ingresos. Es importante que podamos recomendar algunas normas de seguridad a implementar. Estas están asociadas al uso de cajeros electrónicos, cajeros automáticos, donde es indispensable que la persona haga una proyección del exterior del cajero automático, qué riesgos puede encontrar en el entorno, qué personas pueden estar observando la transacción que realiza, cómo puede ser objeto de captura de información respecto a la clave y respecto a la información que está consignada en la banda magnética. La recomendación es entonces para todos nuestros ciudadanos y trabajadores, las personas que viven y se desempeñan en la ciudad de Medellín, hacer una revisión, digamos, minuciosa del cajero automático y de posibles equipos que sean instalados en el mismo. ¿Qué equipos instala la delincuencia en los cajeros automáticos? Instala cámaras espías con el fin de capturar la clave que digitamos, también instala esquímer falsos o el sitio donde colocamos la tarjeta y es ahí donde a través de este dispositivo falso capturan la información que está consignada en la banda magnética de la tarjeta. También existen otras modalidades como el cambiazo de tarjeta y es que alguien se acerca a la fila del cajero y te indica que hay un billete en el piso, un billete de alta denominación, bien sea de 100 o de 50 mil pesos y le indican a la persona que está haciendo uso del cajero que se le cayó el billete. Normalmente el usuario del cajero electrónico entonces se distrae, retira su visión de la tarjeta y de la clave y trata de recoger el billete. Mientras que ejecuta esa acción, la delincuencia retira la tarjeta, coloca otra tarjeta similar y es en ese momento donde tu tarjeta con tu información de la banda magnética pasa a poder de terceros. Luego cuando el usuario vuelve y posa su atención en la clave y en la manera de operar el cajero, una persona que está dentro de la fila empieza a monitorear la insistencia de marcación de la clave que hace el usuario que ya no tiene su tarjeta y que la que tiene ahí es una tarjeta falsa. En el desespero el ciudadano comienza nuevamente a redigitar los números de clave y la persona que está atrás en la fila del cajero logra capturar la clave que estás marcando desesperadamente. Es ahí cuando el delincuente se retira del cajero automático y ya tiene la tarjeta con tu información de la banda magnética y ya tiene tu clave. Se va a desplazar a un cajero electrónico más cercano que corresponde a tu cuenta o a tu entidad bancaria y comienza la extracción del dinero. ¿Cuál es la recomendación entonces para estas fechas que sobrevienen? Uno, hacer una revisión exhaustiva del cajero electrónico, verificar que no existan este tipo de dispositivos instalados, verificar que no se acerquen extraños, verificar que no nos quiten la tensión del proceso que estamos desarrollando. Esto es importante ahora en esta temporada que sobreviene. También hay otras recomendaciones de autocuidado en cuanto al retiro de grandes sumas de dinero de las entidades bancarias. Es importante tratar de apelar a transacciones electrónicas y que si es necesario que nos acerquemos a una entidad financiera a retirar el dinero, pues lo hagamos y creemos un propio dispositivo de seguridad. Que tratemos de no contar el dinero como lo hacemos, nos vamos a un sitio de la entidad crediticia bancaria y comenzamos a contar el dinero. Lo que nosotros no sabemos es que la delincuencia también coloca personas en la fila a monitorear quién saca grandes sumas de dinero y cómo la cuentan. Una vez estamos en la entidad bancaria contando el dinero, alguien en la fila nos está observando y cuando nos vamos a disponer a salir de la entidad bancaria, nos preguntan la hora o nos hacen cualquier tipo de pregunta y en este momento es que nosotros frenamos nuestra atención, miramos el reloj, le damos la hora a la persona, pero lo que no sabemos es que nos están marcando. Cuando estamos en las entidades financieras no podemos perder la atención, no podemos colocarnos a contar el dinero, no podemos llevar el dinero en bolsas y paquetes y dejar que los demás que estén en la fila observen que acabamos de hacer un retiro, digámoslo, cuantioso. Tenemos que ser precavidos y cautos, buscar un lugar en la entidad financiera donde nos permitan sentarnos y hacer el conteo o pedir acompañamiento, en este caso de las autoridades legítimamente instituidas o buscar transacciones y transferencias a través de sistemas electrónicos. En estas fechas vienen modalidades, digámoslo, complejas, como el uso de escopolamina, como el uso de lorazepamidas o depresores del sistema nervioso central que les son suministradas a las personas a través de dulces, trago, comida o cualquier otra ingesta de alimento. Es importante que cuando estemos en diferentes situaciones en la ciudad, en la calle, haciendo nuestras diligencias personales, tengamos mucha precaución de las sustancias que nos son suministradas. Si nos entregan un café, si nos entregan un líquido, un confite, tenemos que tener precaución con este tipo de elementos, ya que la delincuencia utiliza sustancias depresoras del sistema nervioso central para poder colocarnos en estado de indefensión. Una recomendación importante, tener una distancia o las tres distancias de seguridad que debemos de manejar con los extraños. No podemos dejar que extraños o terceros entren en esos tres anillos de seguridad que conserva, digamos, el cuerpo humano. Tenemos que tener precaución porque al dejar que una persona pase esos tres anillos de seguridad y esté muy cerca de nosotros, podemos ser víctimas de una sujeción, una llave, o digamos que nos sujeten, que nos tengan bajo control, y ahí luego esgrimen un arma y ya nosotros no tenemos la posibilidad de retirarnos del lugar. Gracias por ver el video.